Hola amigos, soy Rudy Rey, sí, el mismo que triunfó un coliseo romano después de la raza de los reyes No son mentiras verdaderas, llegamos a este día el día de hoy y los vengo a ver Loli, sí, el mismo Sí, y los espero a ver, sí, muy pronto a los amigos de Peyugüey Voy a estar en el Festival de Peyugüey, así es Con el Tour de la Risa, pasaremos por Uruguay Muy bien Iremos también a, así es, a Colombia, mijo, porque su humor vale un kilo Y haremos con el Tour de la Risa por toda América y el mundo en Peyugüey Muy pronto, y si no, averigüelo aquí